En el vídeo de hoy puedo parar el tiempo, incluso acelerarlo o pararlo Y vamos a utilizarlo para trolear a trolear a totas Si te gustan los troleos, deja tu like y suscríbete para más Vale, entrando al mundo, ok Uy, 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 ha cargado esto como muy rápido, macho Vale, a ver dónde estamos A ver, no veo nada Va a ser este un spawn complicado, eh Igual se ha alejado mucho del spawn Joder, y esta vez como... ¿Cómo voy a hacer esto? Si no sé dónde... Ah, hay una villa allí Vale, pues vamos a la villa a ver qué hay Vamos a ver, vamos a hacer gamemode creative, vale A ver, y vamos a ir a esa pilla, vale Vale, a ver qué tenemos por aquí Eh, pues sí que parece que ha estado por aquí viviendo, ¿no? Porque tiene aquí como... ¿No? Tiene aquí cosas A ver, vamos a ver Aquí tiene un pozo ¿En el pozo habrá hecho algo? No hay nada en el pozo Vale, aquí tiene esto Vive aquí Esta es su casa Esta es su mina Aquí tiene como un mapita, ¿no? De lo que es su casa, ¿vale? Uy, qué de objetos Ay, pero tiene son objetos un poco tal, ¿no? He entendido que he llevado mucho tiempo jugando en este mapa, la verdad Pero no... no parece Aquí tiene su mesa de encantamientos, ¿vale? Aquí tiene como unas sandías y unos melones Una granja de aldeanos ¿La granja de aldeanos? Mira, hay un montón de iron golems Hay un montón de cosas ¡Anda! ¡Mira eso! ¡Pero si tiene ahí una casa enorme! ¡Hala, chaval! Que ya decía yo que estaba mucho más adelantado Pues entiendo que antes vivía allí y ahora vive aquí ¡Hala! ¡Hola, perrete! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, tiene ahí un enderman Uy, una barca Yo, la verdad, que prefiero acercarme Tiene aquí otro perrete Vale Oye, esta zona la podría haber decorado un poco mejor A ver, aquí arriba es de su habitación ¡Exacto! Con su armadura, sus libros Trollardi y el misterio de Tutancarbón Y Trollardi y el pandorado Fantásticos libros que debéis comprar Si aún no tenéis, aprovechen Eh, hay que leerlos porque son buenísimos, de verdad Vale, ahí tiene su cama verde Y aquí tiene otra sala La sala de cofres ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Eh? ¿Tiene diamantes? Ah, no tiene diamantes Vale Eh, y aquí tiene... ¡Uy, vaya pedazo de... ¡Oh, lola, chaval! ¡Qué pedazo! ¡Oh, otro perrete! ¡Qué pedazo de cofre! Bueno, aquí nada Supongo que muchas pociones no habrá hecho Y aquí tiene cofres vacíos Que aún no uso para nada Algún libro Aquí tiene nada Vale Eh, aquí tampoco tiene nada Tiene esto un poquito para tal Eh... ¡Uh! Tiene el cofre de espadas y picos Llena de cosas Incluso tiene un tridente, eh Armadura no tiene muchas Comía tampoco tiene mucha Eh, qué raro Que no tenga pan en ningún sitio Tiene un escondido pan En algún sitio Estoy 100% seguro ¿Pero dónde? A ver, si yo hago así Igual puedo encontrar algo No, no parece No parece No tiene nada de pan escondido Seguro que sí Pero lo ha escondido Súper bien, eh Lo ha tenido que esconder Súper, súper bien Vale, pues Eh... Tenemos lo que tenemos ¿Vale? Vamos a venir por aquí Rápidamente Y pillamos El acelerador El que para el tiempo Y el que lo decelera ¿Vale? Vamos a ponerlo al revés Que si no me voy a rayar Vale, entonces Tengo bastantes ideas Para trolearle Y creo que tiene bastantes Sitios chulos para Para trolearle Eh, tiene un montón de golems Que esto va a dificultar Un poco el troleo Pero bueno Están un poco lejos Así que no No problem Eh... Tiene aquí esto Que no sé Tiene que por aquí Salen los aldeanos O algo así Pero no tiene mucho sentido Ah, mirá donde tiene el pan O sea, tiene aquí un montón De pan plantado Que va recogiendo Supongo Y se va comiendo Igual tiene todo el pan En el inventario Para que no puedan Robárselo nadie Ni hacer nada Me lo creo perfectamente La verdad que tenga todo El pan en el inventario Vale, estupendo Pues, en principio Tengo entendido Que quiere ir a matar al dragón ¿Vale? Entonces, como tal Ya veremos lo que hacemos Pero tengo bastantes Bastantes ideas Así que, bueno Vamos a quedarnos por aquí Vamos a hacer la clásica De Barra, efect GIF Hardiluski Invisibility No ve... Infinito Eh, uno Y true Para que no se me vean Las partículas Ya estoy completamente invisible Obviamente Si tengo esto en la mano Me va a ver Pero la idea es Que no me vea cuando... O sea Estoy invisible siempre Y cuando vaya a parar el tiempo Me escondo un poco Y lo utilizo Que... ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo Mira Y esto funciona con todos No solamente con tal ¿Vale? Si yo pongo el tiempo muy rápido Como veis Los aldeanos van súper rápido De repente Mira, mira Lo puedo poner muy rápido Y puedo decelerarlo ¿Vale? Para que vayan muy despacio De verdad muy lento O sea, van de verdad muy despacio Fíjate lo lento que va ¿Vale? Vamos a volver a ponerlo normal Y puedo parar el tiempo Simplemente todo el mundo Todo se para Y todo funciona perfecto Así que dicho esto Y hecha las presentaciones A esperar a que entre Le voy a esperar aquí A ver si entra rápido ¡Oh! ¡Oh! Se ha unido Se ha unido Está dentro Está dentro Está dentro Está dentro Vale, vamos a empezar Suave ¿Vale? No lo sé Y aquí Suave Paramos el tiempo Vale, no me ve No me ve No me puede ver Me tiene el brazo un montón ¿Vale? Se me ha bugueado ¡Eh! 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 ¡Un camper! ¡Para, para, para! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Pero gueto! Vale, vale No me ve Estoy completamente invisible ¿Qué ha pasado? No me ve, no me ve ¡Ostras! No me ve, no me ve No tendría que haber actualizado La versión de Minecraft nueva Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, estupendo Vale Vale, le paro justo ahora Que no se va a dar cuenta Vale Vale Eh Tú, que me acabo de salir Ahora no me ve Al agua Así ¡Oye! ¡Eh! ¡No! ¡Chavalo! ¡No me lo puedo creer! Vale, ¿y ahora? ¡Se me ha quedado parado el Minecraft! Vamos a darle velocidad, ¿vale? Vamos a darle velocidad No, no Eh, para, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo velocidad puesta? Vale, vale Ya estoy, ya estoy Júlin, tú Vale, eh Esto es una liada Qué liada, qué liada, eh Buah, qué liada Vale, y ahora Le ponemos un creeper por aquí A ver si le traquea Me cago en todo Le traquea, le traquea Le traquea ¡Ay, no! Los he tirado ¡Le traquea! ¡Eh, creeper, creeper, creeper! ¡Para, para, para! Se me ha congelado otra vez Tío, tío ¿Qué le pasa a este Minecraft? ¡Para, para! ¡Oh! ¡No! ¿Qué ha pasado? Que le ha sido muy rápido No estoy entendiendo A ver Necesito pillar los cofres Por favor Vale, vale, vale Que no me puede ver Porque si yo me pongo O sea, si yo me pongo Esto en el inventario Me puede ver Por lo tanto, tengo que ir así Así no me ve ¡Dame los cofres! Vale, vale, vale ¿Dónde están los cofres? ¿Dónde están los cofres? Madre mía Un poco más Y no lo cuento Venga, vamos a trolearle De otra manera, ¿vale? Vamos con una bruja Esto Porque claro Es que vaya liada Vale, una bruja Te la vamos a poner aquí Y no tengo más Y ponemos la de tiempo de acelerado Esto He visto algo mover ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Déjame! ¡No, no, no, no! ¡Vale, más, 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 más! ¡Me has tirado velocidad! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Para, para, para, para! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Buf! Lo he parado justo, ¿eh? Lo he parado justo ¡Dú, tío! ¿Vale? Paramos esto Lo ponemos despacio Y venga ¡Uy! Vamos para allá ¡No, no, no, déjame! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Ay! ¿Qué pares? Toma, toma Toma Y toma, venga ¡Jolín, tú me voy a morir! ¡No tengo leche en ningún sitio! ¡Ha estado guapísimo esto! Vale, vale, vale Vamos a parar de momento, ¿vale? Vamos a parar de momento Y vamos a preparar otra troleada, ¿vale? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Te ha dicho así? ¿Vámonos? ¿Vámonos por el dragón? Vale, vale Yo ahora tengo que preparar ¿Cuál era? Vamos a la villa ¡Este! ¡Este de aquí! ¡A la villa, maravilla! Porque claro, al vivir antes allí Dime que sí A lo mejor me dejé pan Dime que sí, por favor Puesto para poder Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Dime que vienes aquí Dime que vienes aquí, por favor Dime que vienes aquí, por favor A ver, a ver, a ver Dime que vienes aquí ¡Hola! Vale, si paro el tiempo Él no le ve los objetos de la mano, ¿eh? Oye, ¿tú qué haces fuera? ¿Tú es tonto? Vale, vale A ver, paramos Deberías estar aquí dentro, ¿eh? Paramos el tiempo ¡Eh! 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 Ya se me ha bugueado otra vez Ahora ¡Eh! ¡Hoy va! ¡Perdón, le he pegado! ¡Cachacho! ¡Oye! ¡Cachacho! Se supone que el orco Debería de intentar matar a los... A los aldeanos Pero no los mata Al igual de equivocado ¡Fuera! Igual es... Fuera de aquí, hombre ¿Estáis bien? En principio era ese Yo he probado con el shaman A ver ¡Para adentro! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, paramos ¿Vale? Probamos con el shaman Porque igual era este No, no era este Pues no sé cuál era, la verdad ¿Qué ha sido eso? Vale, vale, vale Continuamos ¡Uy, chuy, chuy! ¿Qué es eso? ¡Eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ven aquí Vale, o sea, había uno ¡No le he pegado a mis aldeanos! ¡Eh, que invoca araña! ¡Holo! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Tú, fuera! ¡Uf, pero es épico este, eh! ¡No, no, no! ¡Otra araña! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! Vale, había uno 100% Que mataba a los aldeanos Pero no recuerdo cuál era Me muero Es que tiene un montón No se muere, no se va a morir No creo Madre mía, estoy a medio corazón Os estoy salvando la vida No sé ni cómo, ¿eh? Le voy a poner una seta A ver, ¿cómo salgo yo de aquí? A ver, rompe ¿Qué ha sido ese ruido? ¡No se ha echado! ¡Esta es una seta! ¡Tú, tú, tú! La seta no hacía nada La seta era buena La seta era buena Vámonos Vale, vale, vale Ya está, ya está Que no aparezca nada más, ¿eh? Si esos... Esos bichos no están en Minecraft Mira, tengo aquí un montón de pan, tú Oye, ¿por qué voy tan rápido? Por favor, que me... Que no hay más brujas ¿Por qué me metéis velocidad? No entiendo ¡Ya qué rápido va! ¡Ya qué rápido va! A ver, a ver, a ver Pan, 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 pan Vale, vale, va todo rápido Va todo rápido, ¿eh? No hay pan Rapidísimo Vale, aquí tengo... Vale, vale, vale Y aquí no tengo pan, tío No tengo pan de nada Uf, que me ve Uy, que me ve No tengo nada de pan No sé cómo no me ha visto ahí, ¿eh? Vale, vamos a pegarle lagazos Vamos a volver a casa Uy, por favor Por favor Que dejes de laguear Que se me para todo el rato Que pares Que no te lagues Jolín Yo para qué tengo un ordenador tan bueno ¿Para qué? Para que me vaya así, de verdad El Minecraft está más malísimo ¡Toma, toma, toma! Por favor Venga, ya la casa rápido, va ¡Ahora voy súper rápido! ¿Pero qué está pasando? Vamos a la casa rapidito Vamos a prepararle un cofre No te enfades Si no es pa' tanto Vale, rápido, rápido, rápido Yo debería estar enfadado No para de buggearse el Minecraft Cartel A ver Le paramos Que si no no me da tiempo Por favor Déjame llegar a mi casa, Minecraft No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Vale, vamos a hacer el tiempo Muy lento ¿Vale? Es que si no no me da tiempo Por favor Uy, uy, vale Así ¿Para por qué me muevo tan lento? Vale, vale, vale Es que si no no me da tiempo Vale, vale Esto está aquí Perfecto Y ahora esto por aquí ¿Por qué me ha puesto la poción de lentitud, tío? Rápido Esto aquí ¿Por dónde está? No sé por dónde está Vale, vale, vale Me da tiempo, me da tiempo Ender Ice 300 años para llegar a mi casa Ahí está Y ahora se lo ponemos normal Uf, madre mía Vale, ya está Ya me puedo volver a esconder Un poco más y yo qué sé Es que no me da más tiempo Si no Eh, ¿dónde te...? Le da una armadura chetadísima Eddie Spencer Ay, no Ahí sí Ay, no Ahí sí Encima se ha puesto a llover Ahí sí A ver Vale, vamos a quitar la lluvia Para que se raye también Un pedazo de la armadura Ah, mira Y me da los ojos ya Estupendo Vale, la da la... En la esta El logro, perfecto No me estaría troleando Eddie Spencer, ¿verdad? No, no, no Porque no me hace ni gracia Vamos, con loros Un poquito Ninguna gracia me hace Vale A ver Ya se me ha parado otra vez Por favor Eh, me ha aparecido Un lorito ahí al lado Eh, eh Toma loros, toma loros Eh, eh No me ve, a mí no me ve ¿Esto, perro? Vale Pero cómo que han aparecido tantos Mira Eh, mira, aparece Este es el lorito trolero Y el lorito... Ahí sí Me pongo en medio y no sale Ah, no, vale Es por la esta Vale No podéis salir, no podéis salir Vale, se va por el dragón ahora Puede ser épico esto, eh Vale A ver Eh, vamos a por el dragón Vamos a por el dragón Y a lo mejor es que Me tengo que quitar eso de encima Sí, me tengo que quitar encima Pues venga, corre Para por el dragón Uf, uf, pero píllalo Uh, vale, por allí Venga, corre por el dragón Trolero, corre por el dragón Esta super velocidad Me viene de locos Me viene... De locos Se ha parado Vale, es que no podía levantarme Si no Que me estaba yendo muy rápido Venga, ve rápido Ven muy rápido Ven muy rápido Ven muy rápido Y ahora no controlo No puedo salir No puedo salir Vale, por aquí No sé por qué voy tan rápido No puedo subir Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ahora, por allá Me he quitado velocidad Y ahora Uf, vale, ya está Me cago Ya despacio Jolín, qué velocidad Ahora voy súper lento Por favor Vale, me quiero acercar a él Por favor Uy, Dios Vale Lento, me como el pan Ahora, normal Ahora Uf Vale, me quiero acercar a él Vale A ver, sigue por aquí Es por aquí o no Hombre, tiene que ser Venga, anda, anda Avanza Un desierto Sigue Uy, que rápido Uy, que todo está me he dado Vale, vale, vale Corre, corre ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Sigo súper rápido Al dragón seguro ¿Cómo corre? Es que no puedo Vale Sigue, eh Es más para allá Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Queda muy rápido Vamos a llegar enseguida Tiene que ser por aquí Ya, ¿no? Tengo que comer Hola, hola Qué rápido ¿Cómo? Vale, vale, vale ¡Uno! Vale, vale, vale Párate, párate, párate A ver Sigue para allá, tío Vale, voy a mirar dónde es ¿Eh? Porque debería ser ¿Es aquí, Guto? Tengo 64 Pero bueno Vale, vale Vamos por aquí Le voy a parar, eh Corre, corre, corre Tú, tío Ya está bien No te lagues Por favor Casi me caigo al agujero No, pero Pero cáete Tío Por favor ¿Pero quién está rompiendo bloques? Si se ha parado el Minecraft Tú, tío Pero quién Casi me cae el Guto Todo lo cagable Oye, no puedo pasar Otra vez Ay, es porque estoy generando mundo Y por eso se laguea A ver, un momento Por favor A ver Yo está bien Uy Vale A ver, vamos por aquí arriba A lo mejor mejor ¿Dónde está? Vale, está exactamente ahí Vamos por aquí arriba Voy a poner aquí un cartel Oye, de verdad ¿Puedes dejar de buguearte? Te lo pido, por favor Estoy harto Venga Vale Venga Por aquí Por aquí ¡No he visto el cartel! Por aquí Pero está ciego ¿Es por allá? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se me ha bugueado Está abajo Ica Es verdad No está mi ojo Vale, vale Está ido para abajo Creeper, creeper, creeper ¿Por aquí abajo? Antes había una mina aquí, ¿no? Vale, nada Aquí hay una mina Vale, vamos a Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo siguiente Oye, tío Vale, ahora Deja de pararte ya Deceleramos Deceleramos Ponemos Creeper, 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 creeper Creeper, creeper Oye Que no me carga el micro Lo ponemos normal ¡Qué pesa! ¡Aaah! Tú Tú, tú, tú No, fuera Eh Estoy Vale, creo que no tiene pico Puede ser A ver Vamos para abajo Si me ha dicho que está por aquí abajo Supongo que estará aquí abajo O le he picado Le he tirado a uno Venga, 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 venga Venga, venga, venga Pero no sé Que es Teddy Spencer Teddy Spencer es un fantasma A ver Tira ¿Quién es Teddy Spencer, tío? ¡Aaah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Ah! Tiene que volver aquí Le voy a poner cámara rápida Vale ¿Ha llegado ya? ¿Pero cuándo ha llegado? Es que le he puesto la cámara rápida Y no me he enterado de cuándo ha llegado, macho Vale, a ver un momento ¿Qué pasao? Lo paro No lo he visto Eh ¿Se ha parado? Lo paro, 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 lo paro Vale Vamos a buscarle ¿Dónde está? Pero yo lo había visto Vale, está aquí arriba Está aquí, ¿eh? Está aquí Hola Vale, subo ¿Es justo para aquí? ¿Hola? Vale Eh Hola Uy, uy, ha entrado Un poquito de... Un poquito de... ¿Dónde está? ¿Dónde está, trolero? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Me he puesto nervioso ¿Hola? ¿Está aquí? No sé dónde está Míralo, míralo, míralo ¿Está aquí? Lo está buscando, lo está buscando Vale, ¿para dónde es? Y le puedo ayudar un poco, ¿eh? Pero, claro Ah, es por aquí Hola Es por aquí, es por aquí ¿Por allá? ¿Hola? Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Por qué se acaba de romper Esta pared sola? Hola, creeper ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! Vale, me voy ¡Me voy a explotar la cara! Me voy ¡Ahora! ¡Uy! Buenísimo Vale, vale, vale ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! Vale Perfecto Uy, no Que me dan esto No, no, no Pues vamos a por adentro Vale, vale Va a entrar, va a entrar, va a entrar Va a entrar, va a entrar Vale Vamos para adentro Vale, vale, vale Aquí está Uy, qué susto me he dado Dale, 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 dale Venga Uy Vale, aprovechamos Se ha vuelto a buguear Aprovechamos este lagazo Por favor, por favor Estoy harto Júy ¡Holín! ¿Eh? ¿Pero qué hacen creepers aquí? No tiene sentido No lentitud ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No! ¡Sí! Ya, rápido Rápido, rápido Rápido Rápido, rápido Rápido Mira el dragón como vuela Mira el dragón como vuela Vale, vamos a romper esto ¿Pero por qué va tan rápido? Vamos a romper esto Vamos a romper esto Rompemos esto Rompemos esto Rompemos esto Pero no tengo No tengo arco ¿Cómo lo rompo? Rompemos Rompemos ¡Uy! ¡Ha muerto trolero! ¡Pero cómo ha muerto! Acaba de ocurrir Vale, ya ha vuelto a trolero Y vuelve, 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 vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¿Pues está? ¿Se han roto los cristales solos? Sí, sí, se han roto solos Sí, se han roto solos, trolero ¡Qué lástima! ¡Mira estos bichos! Ha vuelto a morir ¡Oye, tío! ¡Me dejadme en paz todo el mundo! ¡Qué armadura que tiene, macho! Vale, ha vuelto, ha vuelto La vez ha vuelto La vez ha vuelto La vez ha vuelto La vez, vale Lo paramos Perfecto Y ahora Vamos a poner Tío, no le puedo pegar Que se ha quedado Tenemos aquí varios Por ejemplo, mini dragones ¡Estoy harto! Atento, eh ¡Por favor! ¡Por favor! Ahí está ¡Vengo! Venga, y ahora ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira el dragón! ¡Mira, mira el mini dragón! ¡No se da cuenta! ¡No se da cuenta! ¡Muere, muere! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Qué turtozo lo ha dado! ¡Eh! ¡No tiene hijos el dragón! ¡Qué buque hay dragoncitos! ¡Hola! No ha visto todavía Estos bichos de aquí, eh Aún no los ha visto ¿Va a volver a morir, trolero? ¡Cachacho! ¡Oh! ¡Vaya torta! ¡Qué tortazo, macho! Vale, vale Vamos a aprovechar Para matarlo ¿Qué se ha congelado, por favor? Sin que me vea ¿Vale? Para que no le maten, básicamente ¡Eh! ¡Se está haciendo daño! Eso es, eso es Se está haciendo daño, venga ¿Qué ha pasado? Creo que ha muerto ya, eh ¿Ha muerto? Continuamos ¡Upa! ¡Lo he matado! Vale Este también lo voy a matar yo Que no me vea Que no me vea, eh Que lo mato con la mirada Aquí lo importante es que no me vea ¿Vale? Vale, ha muerto ya Continuamos ¡Ay! Vale ¡Upa, se ha muerto! Y que pueda continuar con el dragón ¿Esto es carne? Barra, efect GIF Eh, no Jardiluski, no Voy a matar a vuestra... 9, 9, 9, 9, eh Y 99 ¡Muere, muere! ¡Uy! ¡Cómo estás! ¡Me muero, me muero! ¡Uh! Vale, vamos a ponerle el true Y no se entera Ahí está Ahí, ahí Vale, y vamos a darle Baja, baja, baja Vamos a spawnear algo tochísimo, ¿vale? ¡Tochísimo! Por ejemplo, por ejemplo... ¡Oh! Que no tengo con qué dispararte Que bajes Mira, 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 mira Vale, paramos Y spawneamos Esto de aquí ¡Eh! ¿Qué es ese ruido? ¡Eh! ¡Uf! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué hacéis? ¡No me pones! ¡Son ojos! Pero... Mira así Que yo tengo ojos ¡Toma! ¡No, no, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, vale Y... ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh! Ponemos rápido Ponemos rápido Ponemos rápido ¡Mira, mira, mira! Pero cómo me ha matado un ojo ¿Alguien me explica esto? ¿Sabes que me ha matado unos ojos raros? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No entiendo nada Vale, vamos a ponerle un poco de dinamita Vamos a ponerle aquí Mechero ¿Qué haces aquí? Me ha pillado ¡Ay, no! ¡Se me ha quitado! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, no! ¡Se me ha quitado la invisibilidad! ¡Corre, Hayuski! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¡Disfrutalo! ¡No, no, 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 no! ¡Disfruta tu TNT! ¡Maldito Hardilus! ¡Que eras tú todo el... ¡Noooo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Era perro! ¡Trolero! ¡No me puedo mover! ¡Que sí puedes! ¡Venga, muévete, hombre! ¡Que no puedo! ¡Que sí puedes! ¡Muévete, muévete, trolero! ¡Que no puedo mover! ¡Muévete, trolero! ¡Muévete! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ha, ha, ha, ha!